¿Cómo andan? Capítulo número 195 de mi serie Mis Discos Favoritos Hoy, desde Villa del Parque, a todo lujo, con uno de los músicos más importantes de la escena musical argentina, baterista él, que ha acompañado a todo el mundo tiene un montón de discos como líder, y esos discos los vamos a ver hoy acá en este capítulo Les presento al señor Daniel Volpini Hola, un gusto, gracias, sigo tu programa, si lo seguí, lo sigo Qué bueno Y agradecido por haberme invitado Tengo en mis manos el primer trabajo del año 1987 a tu nombre, Daniel Volpini Seguramente acá arrancan ahora un montón de anécdotas, ¿no? Sí, ni hablar Bueno, en aquellos años, en la mitad de los 80, se empezó a grabar mucho con baterías programadas O sea, era mucho más lo programado, pero muchísimo más, te hablo, no sé, un 80% A lo acústico Lo acústico quedó obsoleto en aquel entonces Entonces, yo pasé de la batería de juguete que tenía Así, ese tipo que usaba FinCalls y demás A comprarme una grosa Una, una emulator SP12 Que la tengo por ahí escondida, ahí guardadita Entonces, bueno, nada, empecé a ponerme, a dedicarle mucho tiempo a manejarle las programaciones También me había comprado un, este, el primer octapad El octapad tenía en seis entradas que vos podías poner micrófonos de contacto en la batería También había conseguido unos barcos Berry Y se los ponía en los cascos Y de esa forma sumaba el sonido acústico más el sonido sampleado que podía generar con la SP12 Entonces eso me abrió un campo tremendo Se utilizaba mucho eso en aquel entonces Los samples, las reversas Así que empecé a... Hice algunos, un par de laburos Trabajé con, con, este... Hubo dos personas que me estimularon mucho a que haga cosas mías Uno fue Jorge Alfano, el bajista Y otro fue Carlos Freire Que le había hecho un disco con él También Bueno, entonces me dijeron Yo estas ideas, pero están muy buenas Yo creo que tendrías que pensar en hacer algo Bueno, a partir de ese estímulo que recibí de ellos dos Empecé a ver, a escuchar mis demos con otros oídos Con la posibilidad de hacer algo Bueno, así fue Así fue que empezó, nació esto Esto me lo mezcló Pablito López Ruiz En su estudio Y bueno, después vos me habías mostrado la presentación En aquel entonces A mitad de... Creo que fue por septiembre, por ahí Lerner me invita a... Yo estaba tocando con él Claro Yo estaba tocando en esa etapa Él formaba parte de la banda que lo acompañaba Yo esto ya lo tenía listo Se lo voy a escuchar porque él estaba radicado en Nueva York Y le encanta, había un tema que le encanta Esto es lo que suena ahora, qué sé yo Que es Caribbean Funk Exacto Este... Esto es lo que suena ahora ¿No te gustaría grabar en el disco? Para programar Medio... Porque yo ya tengo los músicos ya contratados Que van a grabar en el disco Pero medio disco va a ser con mis canciones Programado, qué sé yo ¿A vos te interesa? Digo, por supuesto que te interesa Claro Aparte de la experiencia de grabar en Nueva York Este... Bueno Entonces En ese interino yo ya estaba allá Y se producen estos recitales de... En el estadio Obras Entonces ahí en aquel momento Mi novia se encargó de arreglar con el programador De pagar el aviso, la página y demás ¿No? Todo lo demás lo había armado yo Estamos hablando de la época que vino De Chick Corea Electric Band A estadio Obras Y parte interino también Claro Y los programas de mano eran unos pequeños libritos Claro Y aparte épocas donde circulaba mucha música Mucha presentación de discos nuevos Con música relacionada Que ahí es donde yo La primera vez que escuché el nombre de Daniel Volpini Y salió Salió esta etapa Con un montón de comentarios Elogiando Elogiando este trabajo Bueno Y uno ahí como Buen melómano ya empieza a bucear De qué se trata Entonces Eso es De lo que él está hablando De los avisos Exactamente Este Justamente A gente conocida Yo le hacía escuchar esto Y Les comentaba ¿No? Les comentaba Que le parecía Y su opinión Después la plasmé En un aviso De página entera Que pague yo Obviamente Por supuesto Para promocionar Mi primer disco A mi nombre ¿No? Editado por el sello Circe ¿No? De Gustavo Margulies Así es Y por la stringa Así es Este Mucha música en esos años Salió de ese sello Claro Sí, sí Claro Era Circe Y Melopea Melopea creo que fue Todavía un poquito posterior ¿No? Que empezó a sacar los discos Pero había un montón de música Argentina nueva Ahí que Que podíamos acceder Claro, claro Aparte había mucha actividad Tocando Había años de mucha actividad Y después con los años Salió una reedición De esto ¿No? Sí 2010 Es exactamente ese Bueno Con otra etapa Otra etapa Así es ¿Qué es la etapa? Porque no había forma De llevar este dibujo Ajá A Este A una etapa de CD Por eso tuvimos que Empezar de cero Directamente Ah, mirá ¿Por qué no? Eh Porque no se podía Se deformaba O sea Se pixelaba demasiado Ah ¿Viste? La imagen que teníamos En ese momento Que era la original ¿No? Subamente Claro, claro Ya no tenías Tampoco buena Buena resolución Esta La del cassette Todo muy artesanal Claro Bueno Entonces El primer disco En su formato original De cassette Y su reedición En CD Del año Dijimos 2010 2010 Bien ¿Y cómo sigue la historia? Bueno Sigue Dos años después ¿Volpini Band? Ya Un año antes O sea En el año 90 No, no En el 89 Ya había armado La primera Etapa de la Volpini Band ¿Cómo nace la Volpini Band? La Volpini Band Este Nace De alguna forma Yo venía tocando Con el huevo En aquel entonces Y el huevo Como todos Eran músicos Muy solicitados Entonces no podía tocar Casi nunca Decíamos Bueno A ver Dentro de tres meses Pueden tocar el segundo sábado Sí Todos pueden Claro Una semana antes Le surgían cosas Entonces se suspendía Estamos hablando Para el que no vio El capítulo todavía De la entrevista Del Pollo Raffo Que son unos capítulos atrás Ahí está Todo el desarrollo De la banda El Huevo ¿No? Que está El Pollo Raffo Marcelo Torres César Silva Pablo Rodríguez Sebastián John Este César Silva después se va Entra Guillermo Arrón Este Bueno Ahí están todos Allá tenemos Claro Esto se grabó Paralelamente Esto se graba Paralelamente Al disco mío Al cassette mío También por Circe También por Circe Exactamente Sí Mostrado como dijimos En el capítulo Con el Pollo Raffo Especialmente Para grupos como El Huevo Y Monos con Navajas Que es otro grupo Que vos también integraste Sí, sí, sí Miembros fundadores También Miembros fundadores Bien Allá tenemos el de Monos con Navajas También Que ya lo habíamos mostrado En el capítulo del Pollo Y eso que está ahí Que es anterior Todavía al primer disco Sí Bueno Esto que está acá Esto es algo que Digamos Yo no lo he visto circular Por ningún lado Esto es Una ópera rock Que grabé En el año 1982 Hecha por Omar Costanzo Omar Costanzo Era el bajista De materia gris Compañero de Carlos Riganti Tiene como 25 temas Es una especie Como de cuento Musicalizado Bueno Nada Es algo Para coleccionistas Realmente Y Omar Costanzo No hace mucho Me contactó Por medio De las redes sociales Y él está Radicado en España Y se dedica ahora A escribir No hace más música Así que con más razón Esto creo que es una obra Es un tesoro Quizás sea la única copia Existente en el planeta Y puede ser La ópera rock 3, 2, 1 El robot llegó Y el robot llegó Bueno ¿El robot de Alan Parsons? No, no Esto es otra cosa Bueno Entonces Volvemos a Volpe y Van Volpe y Van Tuvo Varias etapas Este álbum Se grabó Con la segunda etapa De la Volpe y Van Acá Estaban tocando Bueno Rodolfo Grosito En la guitarra Daniel Castro En el bajo Richard Nand En la trompeta Bueno Se nos viene Viene la noche Después estaba Fernando Toledo En el saxo Oscar Kramer Invitado también Gustavo Cámara En el saxo también A ver En piano estaba Mario Parvizano Y Víctor Alonso Pablo Fernández En percusión Y toda la mezcla Y la producción Lo grabamos En mi estudio Que tenía un grabador Foxtex 88 Y en las perillas Estaba Milcar Gilabral Así que fue una etapa Muy muy linda Esa La banda estaba Muy afilada Tocamos En muchos lados Nos fue Realmente Muy muy bien Este Reventamos varios lugares Este De gente Buen Una etapa Muy muy linda Buenísimo Acá Hay algunas Anécdotas Muy muy lindas Muy interesantes Muy jugosas Nosotros Estábamos grabando Otra cosa En el estudio IOM Ahí IOM Estaba El dueño Era Acedo Y en la mesa Estaba Milcar Gilabral No me acuerdo Con que artista Creo que con Raúl Di Blasio Me parece Y A Milcar siempre Llevaba el cassette De cromo En su momento Como para probar El sistema Entonces Lo pone ahí En IOM Sonaba tremendo Y viene Así como Medio apurado Acedo Dice ¿Qué es eso Que estamos escuchando? Dice La banda A Milcar Sin mirarlo Dice Milcar Tocaba cosas En la mesa Es la banda Dariel Y entonces Me encara Acedo Y me dice ¿Y dónde lo grabaron? Y Era el estudio De la casa De Daniel Entonces ¿Y qué tenés? Me pregunta Acedo ¿Qué tenés? No Tengo Un FOP 88 Una mesa Tascam Y se quedó Así con Con muchas Interrogantes ¿Viste? Bueno Pero estaba Milcar En la mesa ¿No? Cuando termina eso Esa experiencia Linda A Milcar me dice Daniel Quédate tranquilo Que Un canal bien grabado Es un canal bien grabado Aunque sean Ocho canales ¿Viste? Bueno Después la historia Uno va Leyendo Fichas técnicas Del disco Si vos ves que Por ejemplo ¿Qué se queda? Y ESON Se grabó En ocho canales Espectrum De Milicovan Se grabó En ocho canales El primero De Phil Collins Se grabó En ocho canales Este La cinta abierta Acá está abierta Así que Bueno Eso Fijate que El primero De Phil Collins Estamos hablando Del año 81 Uno Si por ahí O sea que Todo lo que es El desarrollo Después de Bueno Los computadores Los multipistas Y demás Vinieron después Así que Así que bueno En fin Lindos recuerdos De esta De esta época De este trabajo Año 89 89 Salió en CD Ahí está Año 2010 Esta es la reedición De CD Así es Seguimos con la misma Premisa De diferentes tapas Exactamente Pasó lo mismo Pasó exactamente Las reediciones en CD ¿Por qué sellos son? Son independientes Son independientes Sí, sí, sí Este Generalmente Las exponía Cuando Los lugares donde tocaba Como se hace Generalmente afuera ¿No? En el exterior Se hacen así De alguna manera Cuando termina El Este El Concierto El recital El artista principal El de cabecera Se queda hablando Con la gente Con los interesados Sí, claro Y se ven Claro Con la mejor Buena predisposición Y buena onda El artista habla Y tiene sus discos Y los defiende Y se los vende Bueno, sí Desde Por ejemplo Creo que Joe Satriani Arrancó así Después de Gambale Todos esos tipos Vendían sus discos De esa manera Claro Bueno Microcosmos Sí Microcosmos Este Es del año 91 Se grabó Por Sello Ya EPSA Ya salió Por EPSA Y hubo otras Reediciones También en EPSA Porque justamente En esas épocas Yo estaba trabajando De productor artístico Ahí Este Hicimos 26 Ediciones O sea De cassette Recuperación Recuperación de material Exactamente Ahí salió Banda Latina Salió Mono con Navaja Se hereditaron Mis dos discos Mis dos cassettes Quiero decir Y un montón más Que mirá Yo los tuve Justamente Los estuve mirando Buscando estos cassettes Los encontré Y había muchos más Después Esta etapa De EPSA Termina Tenemos como 60 títulos Ya para editar En esa época La empresa compra La primera máquina Para imprimir CDs La idea Era seguir Con CDs Y había Conseguido un acuerdo Con Para musicalizar Con la música Desde el catálogo Instrumental De EPSA Era El canal de cable Que se llamaba Cablevisión Cablevisión Entonces Ellos tenían Mucho espacio muerto Y compraban Claro Porque estamos hablando De Recién salido El cable A nivel Masivo Noventa y uno Noventa y dos En esos años Recién el cable salía Era multicanal Cablevisión Entonces tenían Mucho espacio muerto Donde anunciaban Su programación Había por ejemplo Los domingos a la mañana Tenían una cámara fija En una plaza Con música De afuera Con artistas de afuera Que decían Abajo Decía el nombre Que por ejemplo Aparecía Ben Zambor Tal tema Por decirlo Marcus Miller Tal tema Y eran Empresas que se dedicaban Compraban Los derechos De esos temas Y después Los vendían A las empresas De cable Entonces habíamos llegado A ese acuerdo Que era muy interesante Pero después Bueno En definitiva Hubo algunos problemas Y eso terminó Y quedó en la nada Claro El cable creció Y bueno Así es Bueno acá toca En este disco Toca un guitarrista Muy talentoso Muy amigo En un momento Que era Sartén Azaresi Acá toca Jorge Alfano Pablo Fernández En percusión Jorge Alfano En teclados En cinte Hizo algunas composiciones También Compartimos algunos proyectos Con Jorge Algunos años Cuando éramos compañeros Tocando con la Erna Paralelamente Hicimos un trío También con Rodolfo Grosito Y este Teníamos Así como inquietudes Y bueno Ahí surgió esto Esto también Lo mezclé En mi casa Este Lo mezclé yo Junto con Un poquito de Sartén También me ayudó Y bueno Ahí está Microcomo Es un disco Que la verdad Que me gusta mucho Bien Todos tus discos Sí Te dieron Son satisfacciones Y son como hijos No sé Todos los que eres igual ¿Viste? Claro No hay ninguno Que digas Este no Y a veces uno Tiene alguna anécdota Que decir Bueno Este menos que otro No Pero bueno Y son momentos Son momentos De tu vida ¿Viste? Bueno Este disco Tenían los temas Ya Era otra formación Una banda más Más joven De la Volpini Band René Rosano Sí Rui Folguera Y Luciano Dicenchaus En el bajo Los mostramos ahí Sí Músicos jóvenes Muy talentosos Me los recomendaron Músicos Digamos Con los que tocaban En la formación anterior Porque Lo que sucede Que en un momento Era un all star La Volpini Band Estaba Gente muy solicitada Entonces Siempre había cambio O sea El huevo Parte 2 Siempre había cambio Entonces Cuando tenés Muchos músicos De renombre No podés Estabilizar El grupo ¿Viste? Entonces Decidí Sacarme El problema Encima Pedí recomendaciones De gente nueva Y así Armamos Este proyecto Y terminó Sonando muy Muy bien Bueno Nosotros Yo tenía el material Acá Lo voy a visitar A Milker Y a Milker Le digo Mirá Tengo este material Si puede hacer algo Mistrarlo Y me decía Mira personalmente Estoy montando Un estudio En Valentina Alcina Y está todavía Medio terminar El estudio De Boris Mendy Así que bueno Fuimos a grabar Las bases Ahí Acá toca Toca Alambre Toca Badalá Sánchez Reta Alejandro Herrera Pollo Raffo Pollo Raffo Gardelín Gerardo Gardelín Bueno Ellos son los solistas Mario Parmizano Y Mario Parmizano Son los solistas De alguna forma Después Ya la banda Igual sonaba muy filosa En vivo Estaba muy bien Acá voy a contar Una anécdota De Este disco Digamos Tiene como Un sonido Muy de la moda Muy en el Con muchos amplios Con muchos sintes Así De los que se usaban En ese En ese momento Con sonidos De batería procesada Como la electric band ¿No? Esa onda ¿No? Temas cortos Buscamos Apuntar más al melómano Que al músico ¿Viste? Al consumidor de música De ese tipo ¿No? Música instrumental De temas cortos Solos medidos Por ejemplo 16 compases Este No Solo libre ¿Viste? Como los proyectos Más trío O formato de jazz Sí Formato de jazz Claro Sí Entonces Apuntamos a ese esquema ¿Qué pasó? De hecho la tapa Está toda en inglés Sí Muy linda edición Como vieron Fui mostrando Todo el interior Bueno Bueno entonces Consigo Consigo Me pasan una Una lista Con No sé 400 direcciones De Estudios Y de sellos De Nueva York Y alrededores Entonces digo Me juego Me juego el lance Me la tengo Me voy para allá Por medio de Jorge Alfano Consigo un amigo Del traductor Llego para Llego allá Me llevo Cantidad de discos En aquel momento Se podía Y empezamos Con el traductor ¿No? Este Mira Quiero llamar A todos Estos contactos Bueno Fenómeno Dice Perfecto Entonces Hablado inglés Perfecto El tipo Un latino Que habló inglés Este Empezamos ¿No? Entonces Dice Buenas tardes Tengo acá Un proyecto De un amigo De un músico argentino Que tiene su disco Que lo quiero presentar acá Dice No Bueno Segundo No Tercero No Cuarto No Quinto No Sexto No Séptimo No Entonces Vamos más o menos Por el 10 El 10 No Y el flaco Este me dice ¿Ves Daniel? Me dice No es tan fácil Si no Todo el mundo lo haría Digo No, no Pero para Vamos a la esquina Tomamos un feste Vamos a charlar Cambiamos el aire Cambiamos la energía Yo vine acá Para esto Voy a llamar a los 400 Si vos No podés Me decís Si me podés Recomender algún otro O si no Lo grumos Yo le pagaba eso Por algo te fuiste hasta allá Claro Yo le pagaba No era amigo mío Bueno, bueno Que se yo Primer llamado Si Aceptaron Primer llamado Después de ese cambio de aire El cambio de energía Bueno De hecho Habremos conseguido Entrevistas Para llevar el material Más o menos Creo que No te exagero Pero 8 o 9 No recuerdo Menos de 10 De los cuales Había Algunos ellos importantes Uno era Crisalis Este Y el otro era Iceland Este Interesados Bueno Por supuesto Que ahí Después me crucé Con un montón De músicos Yo hablaba Me lo mostraba Donde podía Hacerlo sonar Lo hacía sonar Me recomendaban cosas Y antes de venirme Fui a Modern Drama También Dejé el disco Estaba en Nueva Jersey En la redacción Y antes de venirme Me voy A El sello del momento Que era GRP Sin entrevista Un día antes El sello Que También tenía que ver Con tu sonido Claro Con tu sonido Claro Claro Este Con el sonido De este disco Porque hay otros Que son distintos Claro No, no Pero Buscabas ese sonido Digamos De los 90 GRP Sí, sí, sí Con el electric band O No sé El Irriternú O toda esa gente Claro Bueno ¿Qué pasa ahí? Me voy Me voy en taxi En un edificio alto Me paran en la puerta Dice ¿Tiene entrevista? No, no tengo entrevista Dice Pero bueno Nada Este Bueno, mire Me dice No hay luz Me dice Bueno, para mí no hay problema No, pero Son 22 pisos Me dice Para mí No hay problema Soy un muchacho Mire Es que soy yo Le decía Me subí los 22 pisos A gamba ¿Viste? Por supuesto Terminé todo chivado Estaban Los Habían dos empleados Más o menos De un muchacho Y una piba Que estaba subiendo A una A una escalerita Armando el arbolito Navidad ¿Viste? Porque ya venían las fiestas Entonces Este Yo me ponen la puerta Saludo Este Y el flaco se arrima Me dice Nos ponemos a charlar Me dice ¿Subiste? Caminando Sí, sí, sí No, no, no Vení, vení Pasá Me lleva justamente A donde estaba el equipo No en la recepción Sino en la oficina Nos ponemos a charlar Viene la luz Yo digo Dios está conmigo Ponemos el disco Nunca en mi vida Lo escuché sonar así Se me paraban los pelos Los pelos de punta En los brazos ¿Viste? ¿No? De hecho ahora se está bien Acordándome Me pasa eso Bueno El tipo le gustó tanto Como ¿Qué sé yo? Le gustó mucho Entonces me dice Bueno Algo vamos a hacer Me dice Ahora Bueno Ya estamos en las fiestas En el febrero no pasa nada Así que nos comunicamos en marzo Porque estamos pensando En armar Un sello satélite De GRP Para los buenos artistas Como vos Me dice De Sudamérica Porque tenemos también Un guitarrista brasilero Tenemos este también De Colombia Y los tenía ahí Los casenos Los siguen Y otro más Que no me acuerdo En este momento Eran cuatro Con el medio Bueno Quedó ahí Esto Claro Con un sello Disculpame Con un sello También distintivo En la música Argentino O latino Digamos Este disco O no Sonaba muy GRP No, no A ver Yo folclore Hice Acompañando a otra gente Tango hice Cuando Se llamaban Sí, sí, sí Yo hacía A mí me gustaba esta música La música Instrumental Soul Funk Rhythm Blues Esa es la música Que a mí me gusta Y me sale Porque compongo de esa forma Después, bueno Si lo toco con vos Y vos tenés otros temas Estamos tocando juntos Vos me mostrás tus composiciones Y yo las acompaño ¿Viste? Yo trato de acompañarla A mí la música Que me sale Es esa onda Bueno, nada Después, obviamente Estuve esperando Que llegue marzo Porque en los otros sellos También me dijeron lo mismo Yo viajé Justo Con la guita Nunca me sobró Pero Este Vos fuiste solo Fui solo, sí Vos fuiste solo Estaba casado Sí, sí Me refiero a que no viajó el grupo No, no Me costó Comencer a mi género Me costó No fue fácil Nos vamos a Nueva York Claro, claro, claro No pongas ese pulver Que van los discos ahí Bueno Finalmente No pude volver Allí Entonces Por teléfono No fue lo mismo Ya No pude defender Como a mí me hubiera gustado Hoy es otro tiempo Hoy Pero en aquel entonces Por teléfono No pude defenderlo Como Como hubiera querido Y la idea Se desvaneció Se desvaneció Así que bueno Finalmente La idea de De editar afuera Claro, de editar este O la idea del Del GRP latino No, no, no No, no De editar este en Estados Unidos Porque si no salía GRP Podrían salir las otras empresas El tema era poner un pie ahí Claro Viste Si poder Tener un disco editado afuera Por un sello de afuera Eso es lo que yo estaba buscando Así ¿Sí? Y además Era un momento Donde tenía toda la polenta Y las ganas de hacerlo Porque después Bueno Viste que la vida Va presentando distintos momentos ¿Vos cuántos años tenías acá? Ahí tenía Treinta 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 Después a los treinta y nueve Fui padre Ahí cambió Me cambió todo Claro, claro Este Viste Te cambia la cabeza Vos Seguís Seguís componiendo Tocando Pero ya estás pendiente Dices Uy, el nene tiene fiebre O esto Que se yo Falta esto Ya lo tenés acá Dando vuelta Así que Igual después de esta experiencia Ya Haciendo menos El tema de Querer acompañar Otros músicos Y Ya Envalentonado Con que esto había ido bien Decir, bueno Sigo por mi camino Y no tanto Esto fue paralelo A mi etapa de Badía Porque esto fue En el año 93 Yo en Badía estuve En mitad del 92 Todo 93 A full 94 a full 95 muy poco Y 96 casi nada Si como te decía Yo hoy fuera de Acá de la cámara Para mi es la segunda etapa De Badía Claro Es una segunda etapa De Badía Y después ya se retira La televisión Si por lo menos Badía y compañía Si imagen de radio Después Claro, si Por eso Este Bueno Así que Era un momento Donde yo estaba Con una gran moral Como para ir adelante Con todo Muy decididamente Sin importar nada Este Así que Bueno Después Obviamente Seguí tocando Y acompañando todo Tenía mucho laburo Con Badía Y después En el año Termina esta etapa Este disco Se lo di a todos los cantantes Que acompañan con Badía Por supuesto Y para todos lados Si, si Este La banda La Volpini Band Con esta formación Teloneó Todas las veces que pudo Este Y también teloneamos En el año Antes de esto En el año 91 Teloneamos a Billy Coban En el Coliseo Hicimos dos funciones Y el disco Lo edité hace poco Y tengo la etapa Por acá Ajá A ver En realidad Lo edité en Pandemia Ah, no lo tengo A ver ¿Cómo fue El encuentro ese Con Billy Coban? ¿Era de tu admiración? No, no Si, si De tu admiración Si, si De tu respuesta Si, si De Coban Creo que fue uno De los bateristas Que más escuché Primero que está ahí Arriba Primero con la Majabin Un poco con la Spectrum Primero Spectrum Descubrí Este es el disco Que edité en Pandemia Y ahora En sí Formato sí Recién Estaban en redes Es ese material Es ese material recuperado Exactamente Que bueno A ver Fanáticos de la batería Entonces no les puede faltar No, no Es un disco que Aparte del grupo Suena Lo tocamos muy bien Claro Lo pueden escuchar Está en redes ¿No? Claro La mayoría del material Está en redes ¿O no? Sí La mayoría del material Está en redes Sí, sí, sí Salvo alguna De estas perlitas Que nosotros estamos Buscando acá Claro Hay cosas que no Pero bueno En general Me costó subirlo A las redes ¿No? Porque viste Con el tema De la globalización Regalar tu música Claro Pero después Ya iba quedando Viste Estaban todos en redes Y va quedando Viste Con el material Sí Se va como muriendo ¿No? Claro Sí, sí Es una manera De mantener vivo Claro Este Este programa Y esto Sigue manteniendo Un poco El espíritu este De rescatar Eso de que El disco Es el disco ¿Sí? Lo estoy tocando Es mío Yo te lo doy Vos lo compras O sea Sacar el disco Me genera Hacer presentaciones O sea Claro Todo eso Que por lo menos Para nuestra generación Era muy importante O iba a explicarle A un chico De 20 25 Es otro mundo Es otro mundo Pero se pierden Del amor ese Por la música Claro Pasa que Como decíste ¿No? Para vos Tener un lugar Donde guardás CDs Vinilos Vinilos Caset Libros Revistas Tenés que Tener Como Conservar Ese espíritu De pertenencia Que es algo Viste Que es tuyo Y esto Es oro Para mí ¿Viste? ¿No? Si no tenés eso Y ya guardás Todo en extraíbles Ya eso Lo perdiste Total ¿Está? Si 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 Hoy vos ves un vinilo Por ejemplo Un CD Y vos ves la tapa Y ya lo escuchaste Lo estás escuchando Mientras ves la tapa Te acordás de todo Un montón de emociones De gente Que lo escuchó con vos Con quien lo descubriste ¿Qué pasó? Tiene un montón de historia Aparte era eso Digamos que El tema de los músicos Por ejemplo No sé Como yo te decía Bueno Vos escuchabas No sé El huevo Entonces vos decías Ah mira Quien toca A ver el pollo rajo Ay el pollo rajo El mismo que toca Con Baguette A ver A ver mirá Volpini Que toca con tal Y entonces Empezaban a abrirse caminos Claro De la información Que traían Los discos Claro Lógicamente Porque vos ahora Podés Desde el subido de la red Y dices Bueno Volpini van Disco tal Año tal No están A veces O la gente No se toma El trabajo De leer El detalle Que vos te llevaba Bueno Los discos De más atrás Los viejos discos Traían Toda la Toda la información Por críticos Y después traían Fotos De discos Del mismo Artista Que eso te llevaba A vos Decidiera Mirá este disco A comprarlo Claro Lógico Un mercado Un mercado Del amor Por la música Tal cual Bueno Tengo en mis manos Paralelismo De 1999 Este es un disco Que 22 temas Si Si Metí mucho material Que había quedado En el camino Y invité a muchos músicos Que habían formado Parte de la Volpini Van Que no habían Tocado Por distintas cosas No habían cuadrado En las grabaciones De los álbumes Entonces Es un poco Urrí De invitados Hay una banda base Que toca la mayoría De los temas Pero hay muchos Invitados Y muchos temas Diferentes Incluso Todos en la onda Que me gusta a mí Obviamente Y algunos temas Míos también Esto estuve Dos años Para grabarlo Y dos años Para mezclarlo O sea Me llevó cuatro años Así que usted dijo Porque justamente Empecé en el año 96 A grabar Y mi hijo Tenía meses O sea Que era cuando podía Entonces Algún hueco En la semana Me invitaba A algún músico A grabar Yo sí Grabado En mi home studio Ya me había comprado Dos adapt Tenía 16 tracks Y entonces Bueno Combinaba Con los muchachos Y venían a grabar A mi casa Tranquilo Que tomaste tu tiempo Mientras vos seguías Tocando Laburando Exacto No importa el nombre Bueno Me mezcló un tema Me gustó Mi idea Era mezclarlo así Con distinta gente Bueno Me mezcló el tema Digo Bueno Vamos a hacer otro Bueno Venía Vamos a hacer otro Me pide un adelanto Y no viene más Viste Bueno Lo llamo Me contesto El llamado Después pregunto Por él A ver si Bueno No lo di con él Entonces Bueno Nada Lo mezclé yo Lo mezclé yo Y Me gusta mucho Cómo quedó Finalmente Después En el año 2000 En el año 2000 Bueno Fin del año 29 Me separo Me divorcio Me separo Me divorcio Un tiempo más adelante Y mi idea era Mudarme a Los Ángeles Entonces En enero Viajo para Estados Unidos Me llevo el disco Justo para la fecha De la NAM O sea Estamos hablando Más alrededor Del 20 de enero Se ven un montón De discos Este Bueno Entonces en la NAM Es un lugar ideal Para Para mostrarse Bueno El disco Este disco Me abrió un montón De puertas Se lo di a todo el mundo Un comentario Muy muy bueno De hecho Por ejemplo La revista Drums Que después me invitan A escribir Que escribí Casi 10 años Este Todas estas revistas Son Todas estas Escribo yo 10 años fui Así Colonista De De la Drums De Estados Unidos De De la Músico Pro De Percusión y de Italia Matería total de España Este Music Hall Y Modern Drummer De Brasil Bueno Una crítica bárbara Que me sacó La 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 Bueno Y después Todos los comentarios De De los De los Músicos ¿No? De Alex Acuña Simon Philip Eso salió Después Todo en un aviso Los comentarios Robby Amin Los temas Los temas En general Tus temas En general Porque bueno La batería Al no ser un instrumento Armónico Si Pero toco un poco De piano Ah O sea La composición La haces Muchas veces Sobre el teclado Sobre el piano Si Depende A veces No tengo un método A veces Se me ocurre Una base Una base Con La base Me refiero El combo Guitarra Bajo Y batería ¿No? Después pongo Una melodía Y a la melodía Llego después A veces Es al revés O sea Se me ocurre una melodía Y en base a la melodía Armo la base ¿Viste? Claro Acá De todos estos temas Bueno Acá está La cortina de Badía Que también Hicimos Que se llama Voltor Que es en sociedad Con Torres Con Álvaro Torres Eso fue también Ganamos Un concurso Que estaban todos Los ingleros Más Más Destacados Y ganamos nosotros Pero es el tema De Badía Y compañía El tema conocido No No Es el de la última etapa Ya lo vas a escuchar Sí Sí A ver si es el que vos decís O no Es el de la última etapa Claro Bueno Después A ver ¿Qué otra cosa Quiero contar de este disco? Ah Pasó otra cosa También En el año 99 Vine a tocar Mike Stern A Esto es mí Mike Stern A Oliverio Bueno Entonces Un amigo mío Alex Leis Estaba Me llama por teléfono Y me dice Mira estoy tomando un feca Con Dennis Chambers Eh ¿Querés venir? Sí Voy para allá Voy corriendo Tengo una hora Más o menos Para el colectivo Que se yo Hasta allá Hasta el centro Pero bueno Nada Me llevé el disco Y me llevé el Walkman También El Dixman Entonces estaba Bueno Estuvimos charlando un ratito Y entonces Este Ya está como para la despedida Mira yo traje esto Te lo quiero regalar Le hago escuchar primero Un tema como Como para que vea Que no No era Un pibe Viste No era un paralítico Viste Este Entonces Bueno Escucha dos temas No 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 Era muy expresivo De cara Con lo que escuchaba Pero después En un momento Ya como Me voy al baño Vuelvo Y Alex me dice Che Estás loco Con tu tema Este Y estaba escuchando Algebra 5 Que es el tema 11 Entonces Este Que bueno Entonces termina Y dice Che Que bueno Estás como en 7 No 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 Van cambiando las métricas Viste Entonces Ahí aparece la famosa Libre Servilleta Entonces Describo las barras En los compases No 4 por 4 4 por 4 7 por 8 3 por 8 7 por 8 3 por 8 3 por 8 5 por 4 3 por 4 3 por 8 Viste Y como el bajo Está en corcheas Disimula En máscara Viste Este El bajo Siempre mantiene La melodía original Y después A medida que los compases Son más largos Se va desarrollando Pero Cuando Cuando va Por ejemplo De un 4 por 4 A un 5 por 4 Le agrego Pero cuando va Un 3 por 4 Le saco ¿No? Y va A un 3 por 8 Le queda solamente La primera parte Viste Entonces Este Bueno Me empiezo a escribir Y el tipo Dice Bueno Me termina pidiendo El tema Viste Bueno No tenés esto Sin materia Si lo mezclo yo Le digo Así que te lo paso Viste Porque esto Me gustaría tocar En las clínicas Pero que son Beats O son O son métricas No Son métricas Son métricas Este Bueno Finalmente Quedó una buena onda Con Denys Viste Y Este Y después Nos encontramos Justamente En la NAM El otro año También Y siempre quedó Una buena Y bueno Cada tanto Yo no hablo bien inglés Pero por eso No puedo Por ahí sostener Las relaciones Tanto Porque No tengo La forma De A pesar de que Tenías pensado Irte a vivir allá Claro Que era otra cosa Que ibas a tener que Trabajar el idioma Sí Sí Pero bueno Fui con Recomendado Como un grupo De gente Que me conocía Este Que trabajaban Que muchos de ellos Hablaban los dos idiomas Porque viven allá Siempre Tienen Claro Sí Hay un músico Que Hacemos una entrevista Acá Que va todos los años A la NAM Que es Marcelo Roacio Claro Y Sí Lo conozco Marcelo Claro Sí Y él va allá Sí Sí Todos los años Para la NAM ¿Vos hasta qué año fuiste ahí? Yo fui dos años Fui en el 2000 Y en el 2001 Después ya Después al otro año Ya me fui a vivir a Alemania Un año Ah Estuve viviendo en Frankfurt Y ya después vine acá Y ya me quedé También lo llevaste por Europa Sí Los discos Claro Por supuesto Lo que pasa es que Esta música No es para Europa O sea Esto es para Estados Unidos Eso lo aprendí allá No sabía Porque este tipo El jazz y todo esto Es Allá es rock Y música Puede ser jazz Jazz europeo Sí Pero Fusión no Sí Hay un baterista amigo Que allá en Alemania No sé bien En el lugar donde vivió Porque era de acá de Lanús Y se fue a vivir allá Que es Daniel Messina Daniel Messina Amigo mío Claro Y bueno Él con su Latin jazz Estuvo en su casa Estuvo Él vive en Stuttgart En Stuttgart Y ahí sacó muchos Sí, claro Muchos discos Sí, sí, sí Daniel por supuesto Es un talento Además Tocó mucho con Barbara Dierland Que era una En dueto tocaban O sea Yo los vi de hecho Era una pianista de jazz Una figura en Alemania Que tocaba Hammond Claro Y eran ellos dos O sea Era Hammond y batería Nada más Claro Y él lleva esa onda media El Latin jazz Que más o menos Le va Por lo menos Sacar sus discos Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Se abrió su lugar Viste Daniel Pero Pero hace muchísimos años Haciendo música Digamos ¿Cómo te podría decir? Esa música No es para Es difícil llegar a un festival Claro Porque en los festivales Van las figuras Estos son tus últimos trabajos Sí ¿De qué año estamos hablando? Este Todavía no lo presenté Este es de un trío De hace 10 años Que lo terminé ahora Y lo mezclé ahora Ah, es un disco de música De antes Pero Formato trío Claro Trío de fusión Lo mismo que fuiste haciendo Con otros trabajos también Este es el último ¿Y Lila? Lila es Que yo le estuve hablando Un poquito Con Jorge Pumbo Lila es Exacto Es de un gran amigo mío Fito Doni Que falleció Jorge Pumbo también Falleció hace unos años Y estuvimos tocando Un par de años con ellos También Es un trabajo Tipo New Age Claro Bien Si, no me quiero Terminar Un disco Que ya lo mostramos En el capítulo Con el Pollo Raffo Que es El Huevo Esto es un Nuevo Esto es 2011 Más o menos 2012 2012 Sí, 2012 Sí, sí Grabado en el Tudio El Pie Claro Acá se vuelven a reunir Eduardo Mayo Producción de Claro Se vuelven a reunir Y con otro sonido ¿No? Claro Más actual Más actual Este es el último Lo último Y este es el último Con música de ahora Circular Sí, circular Que hiciste una muy linda presentación Acá donde estamos haciendo este capítulo Sí, voy a hacer otras Se vienen otras Así que Bueno El que quiera adquirir estos trabajos En formato físico ¿Cómo hace? Se comunica por las redes conmigo Bien Sí, sin ningún problema Facebook, Instagram Sí O YouTube También O YouTube Sin ningún problema También Bien Y hay que estar atento entonces A las presentaciones de Circular ¿No? Y otras sorpresas Así es Y otras cosas que tenemos ahí En el horno En el horno Con Diego Souto Sí, claro Y otras sorpresas Bueno gente Como dije al comienzo del video Un gran recorrido Por un músico que En ese recorrido Nos fue contando También un poco de la historia Desde los 80 Los 90 Los 2000 ¿Por dónde fue pasando? ¿Sí? La música argentina Capítulo ideal Para bateristas Estoy muy agradecido Muy agradecido Por estar acá Y bueno Y conocer Un poco más De tu música Muy agradecido Que hayas venido Y que bueno En fin Que me hayas invitado A tu programa No, por favor Gente Capítulo de lujo El 195 Así que Suscribirse Me gusta Compártanlo Y seguimos Seguimos apoyando A los grandes Músicos De la Argentina En esta serie Que es Mi disco favorito Rumbo al capítulo 200 ¿Sí? Ahí va Entonces Nos vemos En el próximo capítulo De mi serie Mi disco favorito Gracias Daniel A vos Gente hasta luego